Hola Vamos a ir a algo muy importante Aquí es la escala Que es la feria del taco de canasta Para los que no lo sepan El taco en el canasta, miren aquí es la escala Y en esta feria que se celebra el santo del pueblo San Vicente Se le ganan tacos de canasta Y le ganan tacos dado que ahí Se hacen los tacos de canasta para la mayoría De los pueblos aquí en Tlaxcala No tengo ningún video explicando Que son los tacos de canasta Pero voy a dejar un video de Vice En algún lado de la pantalla Para que ustedes sepan que es Como se hace, porque es de ahí Y ya Lo que está pasando Todos están ando por tacos y guataban como Tres o cuatro horas Para que harían los pedos He estado pensando Lo que está pasando Había una pequeña exhibición de arte Con luz, dibujo, pintura, dibujo Sentado en mi cuarto O estribuyendo a una azotea Algunos estribuyendo a la mexicana Otros muy trippies Sí, trippies También encontramos una que otra bestia fantástica en este pueblito Este pedo está muy anal Muy anal como pueden observar Esto fue lo único que conseguí Y una orden de tacos Que casi me matan por ella Casi me rompo un pendejo brazo por ella Pero Fueron los mejores tacos que jamás haya probado en mi vida Pelé mucho por ellos No te muevas Y al chido voy a venir Se siente chido